Música Música Yo soy, yo soy, yo soy el barbero como sí, yo soy el barbero loco, 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 yo Hoy yo voy, no voy a llevarme un poco triste Ah, yo voy a llevarme un poco triste Dice mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Hoy yo voy, no voy a llevarme un poco triste Ah, yo voy, no voy a llevarme un poco triste Dice mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Hoy yo voy, no voy a llevarme un poco triste Dice mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Yo voy a llevarme como ti 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 ¡Suscríbete al canal!